Fusa Gassugá, Cundinamarca se vestirá de feria en una nueva versión de Expo Fusa 2023. Desde el 16 hasta el 19 de junio, los fusa gassugueños y visitantes podrán disfrutar de los eventos y exhibiciones que se han programado para esta celebración. Este año Expo Fusa 2023 contará con pabellones de gastronomía, festival floral, todo el tema de artesanías. Serán cuatro días de actividades culturales y deportivas, maratón de lectura, exposición canina, conciertos, juegos autóctonos y mucho más. Los niños también tendrán un espacio en Expo Kids con atracciones y actividades para ellos. Las familias podrán disfrutar de eventos organizados en diferentes puntos de la ciudad. Arte, cultura, comercio y diversión se darán cita en esta gran feria. A tan solo 56 kilómetros de la capital colombiana con un clima perfecto, Fusa Gassugá los espera para celebrar Expo Fusa 2023.